No, tenemos en el piso a Gerardo Romano, por eso queremos empezar rápido. Así que, venga don Gerardo, venga. Buenas y santas. Buenas, bravo, bravo. ¡Una! ¿Cómo le va? Ya la saludé y las deseé a todas. Sí, nos saludamos. Lo que pasa es que yo quería recibirlo de para, el que quiera. Todas están limpitas. Todas. Fue pura ubicación, viste, uno, dos, tres. Una, dos, tres, claro. Es muy prolijo, es muy prolijo. En lugar de, en lugar de... Bueno, ¿cómo va Gerardo? Gracias por venir. Bien. ¿Te viniste en bici? No, me vine en auto. Estoy medio cansado. ¿Estás cansado? Cansado. ¿Estás cansado? ¿Cómo va? Bueno, Gerardo, gracias por venir. No, nada. ¿Cómo venís desde ayer? ¿Cómo te agarró la notición? Y este... Estoy como si me hubiera tomado 15, 20 ácidos. Tengo una sensación de irrealidad, caleidoscópica, multifacética. Este... La verdad es que no es una situación frecuente en la vida de las personas. No, claro. Y nunca, ni en mis más desatados sueños, me imaginé que podían tocarme una situación así. Sí. Pero me tocó. Pero tocó. Y uno entonces tiene que improvisar de la mejor manera. Claro, porque uno va como viendo en el momento, ¿no? ¿Para dónde? Bueno, igual vos tuviste reacción rápida. No sé, depende de contado desde cuándo. ¿Te enteraste por el programa? ¿Te enteraste por el relato acá? Eh... No. Me enteré... Eh... Hará... 2018, ¿no? Hará entre dos y tres años. Estaba en mi apartamento. Sonó el portero eléctrico. Me preguntaron por mí. Tenía un sobre para entregarme, si puede bajar. Sí, cómo no. No, bajé y estaba... Eh... Liliana. Liliana. Patricia. Sí, Patricia. O Patricia Liliana. Sí, se llama Patricia. Sí, el diente se llama Patricia Liliana. Patricia Liliana. Lo que pasa es que a ella le gusta que le diga Patricia porque Liliana es la mamá. Y estaba... Patricia. Patricia Liliana, o Liliana Patricia. Y, este... Y me dijo, hola, quiero que le das esto, una carta que te escriba. Y vi, adentro hay fotos, me dijo. Bueno, gracias, qué sé yo. La resumen, no me acuerdo mucho de la conversación. Lo que me acuerdo es que me pareció muy rara la situación, poco creíble. Y cuando le pregunté de qué se trataba, me dijo de que soy tu hija. Y, este... Y me quedé absorto, pero no le creí. Me pareció que todo lo... Primero que aparece una persona de 50 años casi. Sí. Abruptamente en tu casa y te diga soy tu hija. Ahora, la pregunta adentro de talleres es... ¿Cómo? Pero, ¿por qué ahora? ¿O por qué a los 50? ¿Por qué a los 40 o a los 35? No sé. Este... Me parecía... No me parecía creíble la cosa. ¿Pero pensaste que era una joda? ¿Pensaste que era una persona oportunista? ¿Alguien a quien le habían mentido de repente? No, no sé, pero ahí... No, no, la verdad que no evalué. No me puse a fantasear. No me pareció creíble. Me pareció que estaba loca. Este... Que era alguien... Tenía ese mambo. Viste, como fan to fan. Este... Bueno, y nunca más la vi. Hasta que me llamó alguien de la producción, no sé si Maru, y me dijo, este... El día que salieron al aire, anteayer... Sí, el lunes. El lunes. Que salieron al aire, este... Lamentablemente, me dijo... Este... Yo no sé si es lamentable o no es lamentable. Todavía. Me parece que es lo contrario. Este... Que había... Que había relatado aquí el lunes, en el programa. Y este... Y si yo quería ir al programa, le dije que no. Porque en principio, las cuestiones personales y privadas, no me gusta ventilarlas. Y este es un tema, en todo caso, jurídico. No mediático. No mediático. Claro. Claro. No mediático. Pero... Le expliqué a Maru que no venía, qué sé yo. Me volvió a llamar... ¿Ayer? Ayer. Martes, sí. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Esta es Argentina, ¿no? Sí. Buenos Aires, Canal 9. No, no, el año lo tengo clarísimo. Y este... Y entonces me dijo de venir, le dije, no, no, te agradezco. Sé lo que... Más o menos lo que me contaste que dijeron, porque después en las redes sociales había. Claro, y ahí te pusiste a leer. Y este... Y entonces vi que relataba algo de... Que me habían mandado documentación, cédulas... Claro. Y que no te ubicaban. Que no te podían ubicar. Algo me dijo de que el portero... O leí algo de que el portero decía que yo no vivía, lo que sea. Sí. En realidad, ahora estoy más. Pero yo vivo la mitad del tiempo en Uruguay. Y la mitad acá. Porque tengo una hija, Rita. Y este... Y porque estoy aquerenciado. Soy rioplatense. Claro. Así que voy y vengo. Es probable, es muy común que mi portero pueda decir, no, no está. No está. Porque también vos hiciste mención del nombre, ¿no? Claro. Bueno, después este... Creo que me mandó Patricia. O el abogado de Patricia, Hernán se llama. Me mandó este... Una foto de la carátula del expediente. Y el expediente está... Es una demanda de paternidad contra Gerardo Gabriel Romano. Y ese no sos vos. Ese no soy yo, no sé quién es tampoco. Es más, ayer hablé con Patricia. Y le pregunté si la mandaban así. Y me dice, sí, porque te llamás así. Le digo, no, no me llamo así. Van a seguir rebotándolos. Claro, nunca te iba a llegar. Nunca va a llegar. Y parece mentira, pero tarda mucho cuando hay esos inconvenientes de notificación. Bueno, cuestión para sintetizar es que ayer me llama Maru, me dice de venir, le digo que no. Y me dice ella sabiamente, me dice, miralo. Yo dije, no, que voy a estar en mi casa solo mirando como alguien. Y miré y vi a una persona sobrecogida, atribulada, que estaba llorando, que no la estaba pasando bien. Y entonces pensé, si es mi hija y no la está pasando bien, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance. Y si no es mi hija y no tiene nada que ver conmigo y no le está pasando bien, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance. Entonces, la llamé a Maru, le dije, ¿me podés dar el teléfono así me conecto? Dijo, sí, pero si venís al... Hija de puta. Si venís al programa, no, no, es una buena productora. No, Maru, Maru, Maru te sigue, te sigue a todos lados, te voy a Uruguay, se voy a Uruguay con vos. Bueno, medio me cabrón y le dije, quiero, dame el teléfono que primero quiero hablar con Patricia. Y saber la calidad humana. ¿Y cuál fue la reacción de Patricia cuando vos la llamaste? Porque habrá sido la sorpresa. Estaba en el auto saliendo de acá. Sí, no sé si se sorprendió, no le vi la cara, que es el registro más claro de la sorpresa o no. Lo que pasa es que Patricia, perdón, porque Patricia vino con una actitud el lunes y ayer estaba con otra actitud. De hecho, cuando le dijimos, ¿querés hablar con él al aire? Dijo que no, porque no quería hablar en privado. ¿Quería hablar en privado? Sí, claro, no quería estar al aire con vos, quería, era una cuestión privada, primero hablarlo en privado y después... ¿Vos sabés, Gerardo, que un común denominador, por ahí me hago cargo yo y lo desinvolucro a todos, pero creo que es así, todos acreditábamos a que vos ibas a acceder a esto sin saber cuál era tu respuesta, pero perdóname, conociendo usted... Entonces debe pensar que no soy un hijo de puta. Bueno, justamente un tipo pensante, de cabeza abierta, preparado, estudiado, es lo más lógico que haga y que reaccione, ¿o no? No. ¿No? No. Y entonces, ¿por qué decidís sí hacerte la de... No, pero no, claro, es la sumatoria de actos, la coherencia de... Gerardo, ¿la escuchaste? El relato que contó Patricia Liliana, de cómo vos estuviste con su mamá, hubieses, estarías, vamos a hablar en potencial. Sí, lo leí, en las redes sociales está todo. Leí que había un amigo... Sí, un tío que le decían a Kennedy. Un amigo tuyo que es tío de ella. Sí, era un hombre mucho más grande que yo. ¿Vos te acordás de él? Yo tendría 20 algo, sí, me acuerdo perfecto. Le decían Kennedy porque se parecía a John Fitzgerald Kennedy, el presidente americano asesinado. Sí. No sé si se acuerdan de que era... Sí, claro. Bombón. Era como Clinton, pero sin la Lewinsky. Sí. Este, Kennedy. Y le decían por el parecido. Y nadábamos los dos en el Club Ateneo de la Juventud. Ahí en Riobamba. En Riobamba 179. Pero nadábamos 4 horas, 200 piletas de 25 metros, 5 kilómetros. Ah, unos fanáticos. Así que salíamos contra el cloro, el agua, que salíamos hecha una pasa. Y nos veníamos caminando desde el club hasta... Hasta Belgrano. Hasta Belgrano. O sea que la historia va cerrando. ¿Eh? Nosotros cuando escuchamos por primera vez la historia no sabíamos si era cierto, si vos realmente conocías a su tío, pero... Sí. Pero yo lo que reconozco es esa situación. ¿Vos no te acordás que el tío te haya presentado su hermana y vos hayas quedado solo en el departamento con ella? El departamento casi se ha entregado, como era. Sí, no, dijo que la dejó a tu cuidado, que vos la cuidaste esa noche y ahí se probó. Pero yo no le llevaría un tipo de 20 y pico de años a una chica de 16, 17 a que la cuide. 15 para 17. Es algo que... Porque en realidad ella estaba, la mamá, Liliana, estaba con él. No, a los efectos sexuales a los 16 años no son menor. Pero ella no dijo que tenía entre 14 y 15. No, 15. Dentro de dos programas más va a tener 11. No, no, pero yo tenía siempre 15, creo que todos teníamos 15. Igualmente era otra época. Sí, obvio. Si tenía 16, podía ponerse la camiseta y de cualquier manera está prescripto. Igual, este... No hay delito igual porque 16 años no sé si era menor, ni estupro, ni corrupción de menores, ni ningún tipo. Exactamente. Además fue de común. Y hay consentimiento, claro. No, porque... Sí, bueno, pero cuestión que yo no me... Yo te digo. Pero ella en ningún momento dijo como que... Al contrario, como que Liliana recuerda ese día... Sí, le preguntó a un montón de veces. No, 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 no está bien, me alegro. No, pero te preguntábamos porque ayer dijiste vos, ¿no?, justamente muy atinado. Yo trataba de ponerme de tu lado, ¿no? De repente uno se acongoja con una situación así, pero dijiste, bueno, yo he sido un tipo muy andariego. Por ahí no te acordabas de ese encuentro, por ahí no lo tenés registrado, se te borró. No, ¿cuántos más pueden salir? Puede haber sido, tranquilamente. A cualquiera. Obvio. Porque madre, hay una sola, la que pare, pero padres a patada. Ahora, espera, espera, más allá de hace tres años... No, no me acuerdo de esa noche, ni del anterior, ni del... O sea, ella lo que cuenta es que este hombre, Kennedy, supuestamente Agoste, contactó para avisarte que su hermana estaba embarazada. Eso no sucedió. No. Eso no. No, a mí nunca nadie me avisó que hay alguien embarazado de mí y yo borrarme no es... O sea, tu primer contacto con esta historia es cuando te busca Patricia hace tres años y te dejé esa carta. Sí, claro. Y vos no conociste a nadie de la familia de este señor Kennedy porque ayer, por ejemplo, salió en cámara la madre de ella, la que supuestamente tuvo la relación con vos. Liliana. Liliana. ¿Le ves cara conocida? ¿Te acordás de...? A Liliana no, no, no conozco la cara de Liliana. A ver si por ahí... Igual ya está mucho más grande, obvio. Patricia Liliana sí, es esta. Claro, pero de la madre. ¿Qué es la madre de esa? Estamos hablando cuando el señor tenía 16 años. Estamos hablando de 40 años atrás. Estamos hablando de hace 40 años. Nadie llamar, lo voy a llamar para salir esta noche. Uno nunca sabe, ¿viste? Bueno, igual tiene pareja creo ahora, así que... No, quedó viuda dos veces, quedó viuda por segunda vez. Ah, por segunda vez. Quedó viuda hace poco. No, pero sí vos te acordás del Kennedy y esa parte es que es verdad, digamos. Me acuerdo de Kennedy, como si me dicen, más culosano, sí, punto, no sé más nada. Claro. No me acuerdo la... No, porque hay como una coincidencia, digamos, porque es lo que decía Marcela, al principio, viste, era como, será, no será, pero bueno. Bueno, el Kennedy existió y compartieron en algún momento algo, fueron conocidos. No compartíamos nada. Y bueno, iban a nadar. Íbamos al mismo club. Claro, iban al mismo club. Nada más. ¿La charla? ¿La charla qué? Con Patricia, ¿cómo fue? ¿La charla de ayer? Sí. Buena, porque le dije lo mismo que le dije a ustedes. Quiero que vi mal, no te pongas mal, tenés un lugar en mi corazón, sea mi hija o no seas mi hija. O sea, lógicamente, las derivaciones y relaciones que se establezcan varían totalmente. No es lo mismo tener un hijo que estar con un extraño. No. Gerardo, cuando ves la foto... Y tampoco es, perdóname, y tampoco es compulsivo. Yo cuando nació mi hijo, que lo amo, lo adoro, Lucio, que fue mi primer hijo, yo no lo amaba cuando nació. Amaba la madre que lo había gestado y había establecido esta relación con la panza. Pero el padre que sigue con su rutina y con sus problemas y su cuanto, aparece... El primer hijo es un tercero en la pareja. Es más, es un tercero incordioso que viene a interrumpir y a joder y a cortar la intimidad y la conexión y el enamoramiento. ¿Tuviste que explicarles algo a Lucio, a Rita? No, porque yo los tengo al día, ellos saben todo, ya sabían de... Ya cuando apareció ella hace tres años y me dijo eso, les conté. Dije, aparecí una sencilla y me dijo. Si les contaste algo de entidad, le diste. ¿Cómo? Que si les contaste a tus hijos algo de entidad, le diste a la situación. No es que te olvidaste del tema y dijiste... ¿Cómo me voy a olvidar de que alguien venga y te diga soy tu hija, una persona de 50 años? Soy tu hija. Perdón, ¿y cuando la ves en imágenes? Porque ayer Liliana en su casa me contaba que hay un lunar, que hay una expresión. ¿Vos la notás parecida vos físicamente? Dos gotas de agua. Iguales. No, no, no. No, no, no tengo idea, no la veo muy parecida. No, pues surgió el tema de... Liliana dice que vos te sacaste un lunar. Se habló de un lunar. ¿Te sacaste un lunar? No, que vos tenías un lunar en el mismo lugar donde supuestamente lo tiene... ¿En el cachete? ¿En el cachete? ¿En el cachete? No, no, yo tengo un lunar en el orto. Que si quieren se los muestro. ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay un lunar ahí. Sí, sí, ahí sí, ahí sí. Sí, sí, ahí sí, ahí sí. Parece el cuáquero. Pero es mío. Si lo vas a hacer, hacelo bien. Si lo vas a hacer, hacelo bien. Es chiquito. No, no se vea. Aquí hay un punto rojo, pero el lunar... No, hay una mancha, hay una mancha. Ah, sí, para, para, yo te muestro. Sí, tenés una mancha. No lo toques, no lo toques. Acá, acá. Ahí está, volvete, se puede hacer, señor. Esto es un grupo muy querendón, Gerardo. Te pedimos bien disculpas. ¡Me cagó, eres tú, no! ¿No te asusté? Bueno, será porque te conocemos, que de repente... ...empieza a besar a todo el panel. Pensé que te dabas en bolas. Vale, pedimos mil disculpas y se bajó el... No, bueno, pero quiere salir en bendita también. Es un auténtico romano. Bueno, a todo esto, ¿puede ser tu hija o no puede ser tu hija, Gerardo? Cualquier persona viva puede ser mi hija. Bueno, igual, no estés dando discusas. Ese es el título. Y sí, estamos hablando de cualquier hombre. También. No, Gerardo, te tenés que haber acostado con sus madres para que sean tus hijos, ¿no? Es que cualquier persona viva puede ser tu hija. Eso es lo que estoy diciendo, que está lleno de mujeres que pueden haber hecho el amor con uno y pueden haber estado preñadas de uno y uno no se enteró. Eso no es muy difícil. O sea, yo creo que tenés como una intuición que podría ser tu hija. No tengo ninguna intuición. Porque, ¿sabés qué? Yo lo admiro realmente como dijiste, me hago el ADN de una... Ah, no, pero eso es porque la verdad que no me resulta tan complicado. No tenía ningún hogar de complicársela. No te resulta engorroso. No me resulta engorroso. Y además porque soy una persona honesta que asumo mis obligaciones. Bueno, ahí está donde todos sospechábamos que ibas a aceptar, ¿ves? Es por la honestidad. Si ella es mi hija y mi hija, punto. Y lo va a decir el ADN. Entonces, ¿para qué voy a dar? Yo podría complicársela. ¿Y desde el deseo, qué preferís? Buena pregunta. Desde el deseo, no siento nada por Patricia. No la conozco. Es lógico. Preferís que sea negativo hoy. No sé, ignoro. Y me gustaría... No sé, atenta a las circunstancias. No sé si es una pregunta conducente. En el sentido que lleva una respuesta inconducente, ¿viste? Si fuera mi hija, no le va a gustar escuchar que yo diga que no me... Que desearía que no lo fuera. Y entonces he visto esa respuesta. Tampoco se lo diría, ¿no? No, ¿para qué? No, ¿qué tendría de malo y qué tendría de bueno? ¿Qué tendría de malo y qué tendría de bueno si fuera una tu hija? Mirá, este... ¿Qué tendría de bueno? Bueno, se agranda la familia, hay alguien que quiero, hay una persona mejor que está más contenta en el mundo. Bueno, te aviso que si Patricia es tu hija, tenés nietos. ¿Tengo nietos? Porque Patricia tiene tres hijos. Claro. Ah, mira, ocho hermanos. No sabía. Vas a gastar unos mangos en Navidad. Te digo que te vas a tener que poner a la vida. Los gente no son tuyos. La madre primero tiene a ella, supuestamente con vos, y después se casa con un hombre del que quedó viuda después y tuvo seis hijos. Claro. Entonces, este... Y ayer me decía el abogado que había hablado con vos y que era posible que directamente hicieran un escrito conjunto para presentar en el juzgado para pedir el ADN. ¿Puede ser? Sí, sí. Hablé ayer con él y le dije, escribilo vos y mandámelo y maileámelo, escanealo y lo vemos. Gerardo es abogado también. Sí, yo mañana voy a pasar por el juzgado a notificarme, a presentarme en la causa y a corregir ese... Bueno, ya le mandé a Hernán, se llama el abogado. Sí. Le mandé los datos para que estuviera bien las notificaciones, que fueran a Gerardo Romano. Claro, es impresionante porque es la primera vez en la historia argentina que un hombre se entera que podría ser padre de alguien y públicamente y a los tres días va al juzgado de familia y necesitarse es realmente impresionante. Bueno, habla de quién es esa persona también, porque para trazar un paralelismo con un final feliz, porque hoy lo reconoce, Diego Armando Maradona tardó 31 años negando que no se sabía si el chico Diego Junior era hijo de Lalo o del propio Don Diego. Y a Cristiana Sinagra la trató de prostituta públicamente y al pibe de bastardo. Algo que dista mucho de la acción de Gerardo Romano. Paloma Ford también todavía está peleando por... Otro dato que recuerdo, pobre Maradona, tiene otros quilombos que yo no tengo, afortunadamente. Pero reconocer a un hijo cuando estás en la cresta de la ola, cuando tenés plata, cuando todo el mundo te quiere tener, ¿qué problema tenía? Pero cuando tomás un mal de bocadina, y sí. Y bueno. Y sí. Sí, también hay algo de machismo en el no reconocimiento. No, no, hay un tema de guita. No, y también hay una cosa de que el hombre suele... No todos, ¿eh? No, y el hombre suele dudar si es verdad que estuvo conmigo, si no, con cuántos habrá estado, con cuántos... Digo, hay como una duda. ¿Por qué decís lo de la guita? Digo, cuando hay plata para repartir, también hay despelote. No, por Paloma Ford es el caso. Bueno, claro, para no repartir el imperio Ford con ella. Con eso se tendría que comprobar también. No, perdón, pero en el caso de cualquiera, ¿eh? No le dan la ADN. En el caso de cualquiera, si hay una casa, la ADN lo puede reclamar compulsivamente. Pensá, por ejemplo, que los dos ejemplos de solicitud de identidad, de reconocimiento de paternidad, en donde se estableció mediante la ADN lo contrario, fue en el caso de la hija de Perón. Claro. Y la hija de Sandra. Que los dos estaban muertos. Yo la única suerte que tengo es que no van a tener que revolcar mi cadáver en la tumba para sacarme, exhumarlo, para... ya me quedo tranquilo, que me quedo abajo. Que también ella sepa la verdad, porque quizás no sos vos el padre que siga buscando su identidad por otro lado. Porque ella está como que necesita eso, o sea, parte de su historia que no conoce. Ella dice que cuando te conoció Liliana, la madre, dice que vos en ese momento no actuabas todavía, que te conoció en tu rol como abogado. ¿Recordás a los 22, 23 años? Sí, no, yo me residía a los 24, así que era más pendejo si era estudiante y... ¿Estabas sobre Rivadavia todavía viviendo o ya te habías picado de ahí? No, ya me había ido, ya me había ido. Porque el Ateneo, que decís, donde iba... Pero el Ateneo iba por eso. Por tu familia que vivía ahí, sobre Rivadavia. Claro, mi padre tenía la farmacia Atenea, donde está la confitería Atenea. Claro, claro. Sí, este... Lo que te preguntaba es, en esa época todavía no actuabas. No, no, no. Eras abogado. O sea, es otro dato que da un manto de verosimilitud a la historia de... No sé si era abogado, estudiaba o abogacía. Estudiabas abogacía. Más probablemente estudiaba abogacía. Otro dato que Patricia dice que tiene mal carácter. La madre también dice. No te voy a preguntar si tenés mal carácter, porque todos lo sabemos. Pero, bueno, es un dato si se termina confirmando que sos la hija para tener en cuenta una futura relación. Mirá, si que yo estudiaba abogacía, coadyuva como indicio a creer que soy el padre de la literatura, no creo que haya ningún tipo de relación, ni que estudiaba abogacía, ni el mal carácter. No, pero el dato de que conoces a Kennedy, o sea, una persona que no te conoces... Bueno, si vos lees cualquiera de los evangelios, vas a notar que los evangelistas, Pablo, Lucas... Juan, Mateo. Mateo, todos, escribieron en griego antiguo, y no hablaban arameo, que era lo que hablaba Jesús, ni vivieron contemporáneamente con Jesús, sino 150 años después, ni estuvieron donde andaba Jesús. Pero cuando vos lees los evangelios, dice, esa mañana Jesús cruzó el Jordán, y pasó un pastor con las ovejas. ¿Y qué me agrega este dato a la verosimilitud de lo que me está contando el evangelista? Él me quiere decir que él lo vio a Jesús caminando por el río del agua. Bueno, por algún motivo, años después, toda esta información, la Iglesia Católica, en el año 300 con Constantino, la encripta, la traduce del griego antiguo, original de los evangelistas, al latín, que ya era lengua muerta, ¿para qué? Para que nadie pueda revisar y ver todos estos elementos de la historia... Antropológica. ...de Jesús. A ver, ¿cómo es esto que esta gente, que no hablaba el idioma, ni estuvo en el lugar, y vivió 150 años después? Dice que estuvo. Dice que estuvo. Claro, pero ahora es el tema religioso. Y yo me guío por historiadores, no por... Pero más allá del... Los que googlean, Flavio Josefo. Pero más allá del tema religioso, que también es interesante. No, pero hablo de este tema de dar datos, que él dice... Ah, y esto agrega. ¿Qué agrega que yo estudié abogacía? No, pero aparte todo... ¿Qué agrega que yo conocía a Kennedy? Bueno, ahí sí porque Kennedy no es conocido. No te está inventando, o salvo que sea una fanática absoluta tuya y sabe toda tu historia en aquel momento. No, pero yo digo que no quiere decir que te está inventando ni que no. Agrega... Agrega que realmente te conoció en la relación causal, conexida entre el dato de que estudiaba abogacía y que yo pueda ser el padre de la criatura. Perdón, no, pero sí que se conocieron con esta mujer. Ah, sí, que nos conocemos. Pero el dato de que... El dato para el ADN, ¿sí o no? Si la mujer, así como lo conoció a Gerardo, conoció y estuvo con otra gente, porque no es descabellado pensar eso también, ¿no? No, lo que eso se lo descarta la biología, eso lo descarta la ADN, que es irreversible. Sí, esable. Pero justamente... También es una posibilidad de que la señora Liliana haya estado con otra gente. Nos escribe Patricia para aclarar que su mamá es hermana de la mujer que fue esposa de Kennedy. O sea, su tía, no hermana de Kennedy. No es hermana de Kennedy, es hermana de la mujer que fue esposa en algún momento de Kennedy. La cuñada del Kennedy. Ahora, yo te hago una pregunta, porque hablaste con Patricia, ¿no tenés ganas de hablar con Liliana? ¿Quién es Liliana? La mamá. No. No. Si ella necesitase, por ahí sí, pero... No quiero... Porque esto es un tema, el rating para el programa. Y estamos haciendo un programa de televisión. Pero en realidad lo que tú tendrías que decirle, ¿para qué quieren que vaya? Esperemos que salga el ADN... Y después lo hablamos. Y después lo hablamos. Y ese es... Cuando arrancaste dijiste, estoy improvisando. De alguna manera es así, la realidad te lleva a improvisar día tras día, porque uno no sabe lo que va a sentir mañana, lo que podría haber sentido. Pero digo, me imagino en tu cabeza, ¿buscás en algún momento acordarte de ese momento, si hubiera existido, de estar en un departamento con una chica por ir a la noche? No, no. Había tantas chicas, tantos departamentos. Era muy muchísimo en esa época. Tuviera un problema con la intersubjetividad sexual, no es mi caso. Porque para ella fue inolvidable, lo que relató es que fue una noche mágica, inolvidable, que la pasó genial. Y si quedó embarazada, no debe ser porque yo era pésima mamá. No lo sé. Era un ayaculador precoz. Pensé que ibas a decir, ahora sí, con el dato de la abogacía, con este dato sí pensé que ibas a decir. Ahora sí. Pero créeme las dos. Cuando era un pelotudo y ahora que soy un experto. Ahora, ¿esta mujer se acordaba de Gerardo Romano? Esta mujer se acordaba de Gerardo Romano cuando lo empezó a ver en la tele. Porque si este señor que tengo aquí sentado a mi lado, que dice, me voy a hacer una ADN para descubrir si la persona que me reclama es mi hija realmente o no, no hubiera aparecido en los medios de comunicación, no fuera un tipo conocido, ¿la historia cuál era? ¿Cómo descubrían? ¿Quién era el padre de esa señora? No, bueno, lo que pasa es que ella hace 15 años. Ella lo sabe desde siempre. Hace 15 años la madre le cortó. Creo que desde el 2000. Claro. Cuando Gerardo ya era una figura consagrada. No, desde el 2000 ella empezó a buscarte, pero a los 15 años... No, desde el 2000 se enteró. Claro. Que le decían que el hombre que aparecía en la televisión ese señor es tu papá. Según lo que leí. Sí, 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 señor. Desde el 2000. No me empezó a buscar en el 2000, la empezó a buscar en el 2015. No, no, no. Hace 3 años comienza... No, no, no. ¿Cuánto es los 15? Ella a los 15 años se enteró y a partir del 2000 te comenzó a buscar y te encontró hace 3 años. Claro. Y si tiene 47, sacarle 15, hace 32. No, ella a los 15 años se enteró por una abuela que le decía a ese señor en la tele. Por eso, pero ¿por qué le decía eso? Porque el señor acá presente era un actor conocido públicamente. Bueno, ella lo sabe desde entonces. Se puso a buscarme cuando sintió la necesidad interior. Exacto. De hecho, dice que sintió esa necesidad a partir de ser madre. Yo existo públicamente hace 40 años. Estoy ubicable en todos los lugares porque tienen mi teléfono y mi dirección. Todos los canales de televisión. Era lo que decíamos el primer día. He hecho teatro en todos los teatros de la calle Corrientes. Estoy haciendo en el Chacareria, en una obra de teatro. Estoy en el cuarto año. Sale en la cartelera. No ubicarme a mí es imposible. Bueno, eso es lo que le dijimos. Lo que pasa es que ella buscaba un abogado y ningún abogado, gente más humilde que no tiene acceso a tanto abogado, y buscaba un abogado y no conseguía. Anda a saber lo que le dijeron también. Cualquiera sabe dónde ubicar a Gerardo Romano o cualquier persona pública. Y le preguntó, le contó la historia y bueno, con Hernán. Y a partir de ahí surgió la idea. Y también lo que hablábamos ayer con ella, perdón, hablábamos ayer con ella, digamos, ella a raíz de que es mamá empieza como a tener esta necesidad de saber su identidad. Como que ella tenía su papá que la había reconocido. Es que su padre es un ancestral, el buscar las raíces. Y además creo que eso es una cuestión de tiempo. A ella también le dijeron que a vos te avisaron del embarazo y que vos no quisiste participar de eso. Ella tiene el relato de que te habían dicho. No te puedo contestar, no está en mi esencia hacer algo así porque me ocupo de solucionarlo. Sí, porque también... Perdón, Majo, que la mamá, la mamá de Liliana, se me hace unos kilómetros de la cabeza con los nombres, tampoco nunca lo buscó, nunca fue a tocarle la puerta para decirle, che, mira, tenés una hija. De hecho, no es la que le cuente. O sea, la madre nunca tampoco te reclamó y te fue a buscar y te dijo a Kennedy. No, la mamá dijo que le dijo a Kennedy, Kennedy te avisó. Quizás Kennedy nunca te avisó. Y le dijo a la mamá, sí, le avisé. Yo no recuerdo... Sí, también era... Yo no recuerdo ninguna relación que me haya introducido Kennedy y no recuerdo ninguna conversación con Kennedy que no fuera la natación. Claro. Y vos tenías... No compartíamos nada, era un tipo bastante más grande que yo. Fue distinta la... Y tenía una relación... ¿Cómo? Bastante extraña de pareja. O sea, así que no... No, no... Hoy el tema de la educación sexual se habla, se debate, se analiza en los colegios. Está el tema del aborto también. Es una pregunta que es de tu vida privada. Contéstamela sí o no, si querés. Pero en esa época, o actualmente, ¿te cuidabas? Obvio. Sí. Siempre me he cuidado, siempre... Como cualquier tipo. ¿Y qué ha podido hacer? ¿Producto de un accidente? Ah, qué sé yo. Se pincha el forro, tuviste el líquido preseminal. Claro. Bueno, convengamos también que cuando uno es tan jovencito, en una previa, si no te cuidas, también te puede. Claro. También puede haber una posibilidad. Lo que pasa es que lo que rescataba ayer Liliana de su mamá, que ella decía que enseguida se casó, ni bien la tuvo, se casó con este señor. Entonces, como que la mamá nunca le habló. De hecho, es una parienta, es la abuela la que le empezaba a decir, o una tía. A lo mejor a Patricia le dijeron cualquier cosa para que no rompa. Pero Maju, pongamos en el contexto, 40 años atrás, una adolescente, 15, 16 años, queda embarazada, tiene que dejar el colegio secundario, conoce a otro hombre, y la verdad que se quiere olvidar de quién es el padre. Claro, porque nunca sacó el tema ella. Yo te digo porque me toca en lo personal, tengo a alguien, no voy a decir el nombre porque no duermo en casa, pero durante muchísimo tiempo, la verdad, no quiso conocer a su padre, no lo quiso, y tal vez el día de mañana vaya y le quiera saber quién es su padre verdadero. Y todo su derecho. Y ella se casa con un policía. Que era muy bravo, porque tenía un carácter muy fuerte. Liliana se casó con un policía. No la piba, ¿no Patricia? No, no, no. La mamá se casó con un policía, tuvieron varios hijos, y después quedó viuda, pero la presencia de un policía hace difícil que, digamos, que ella salga, que Liliana salga a buscar otro padre. Sí, también, es medio novelesco, pero a lo mejor le han dicho... ¿Por qué hace difícil que sea policía? ¿La caga a tiro por la espalda? No, porque dice que era bravo. Era una época. No, pensás hace cuarenta y pico de años estar casada con un policía, no era una época fácil. A lo mejor... Dictadura. Dictadura. Gerardo. Sí, dictadura. Pero y además la cuestión de los celos. Una mujer, tu pareja policía, que le cuenta que estuvo con un actor conocido, fachero, que... Él la conoció ya con ese episodio vivido. No era la dictadura, porque la dictadura es en el 76. Y en el 76 yo tenía 30 años, y esto es muy anterior. Antes. Así que no era la dictadura. Esto habría sido en el 76. No, puede haber sido la dictadura de Anganía. Anganía entró el 28 de junio del 66. ¿Y vos tenías? 19 años. Ah, 19. También es una cuestión de... ¿Cuánto se fue? ¿Estuvo 6 años? No, estuvo hasta el 69. En el 69 entró un señor que se llamaba Alejandro Agustín Lanús. Bueno, pero era dictadura. Estuvo hasta el 72. No, pero del 78 a 76. Fue en el 71 o 70. ¿Y tus hijos qué te comentaron? Sí, yo tengo 46 o 72. Vos dijiste que ellos ya lo sabían de antes, del día que te cortó. Lo sabían del episodio de la carta. ¿Y ahora te volvieron, te comentaron algo ahora que salió en los medios? Le comenté que salió por televisión la señora, la misma de la carta. ¿Y qué te dijeron? Y estaban también un poco sorprendidos, pero como ya tenían la información... Claro. Y tienen la costumbre de la verdad, de saber todo. No los conmovió especialmente. No, pero te dijeron que te hagas el ADN. Fueron muy contenedores conmigo. No, no me opinaron de eso. Pero les pareció bien que me hiciera el ADN y les pareció bien acogerla como a una hermana. Claro. Uy, qué bueno. Que tuvieron lugar... Hasta te diría que en un lugar, no sé si no los alegró que se llegaran de la familia. Pero no puedo desear introducir a una persona que no tengo ninguna certeza. Bueno, por ahí con los años, ¿no? Si llega a dar... No, no, no. Los sentimientos no los mandás, afloran o no. Pero yo tengo un hijo, Lucio, que lo tuve con Andrea Bonelli, que es un sol de personas como mi hija, Rita. Y Lucio siempre supo todo, le conté todo. Y Lucio es hijo único nuestro. Y la mamá, Andrea Bonelli, es hija única. Y la mamá de Andrea, la abuela de Lucio, es hija única. O sea que la familia es una chotada, que no hay nadie, no hay un puto primo, un tío. Para tener a alguien más para invitar. Yo contigo y son cruzo. Claro. Entonces, yo siempre me quedé con esta situación de que él estuviera solo en el mundo, qué sé yo cuánto. Y más cuando nos separamos con la mamá. Me angustiaba un poco esto de... Entonces siempre busqué tener una relación en la que pudiera darle un hermano o una hermana. Y ahora, Lucio, con todo esto, ¿qué te dijo? Y nació Rita, y siempre les dije a los dos que la función de cada uno era acompañar al otro. Que yo había querido tener un hijo, otro hijo, por eso. Para que el primero no se sintiera solo. Claro, para la compañía. A lo mejor, sí. Claro. No lo sabés, chicos. Para saberlo lo sabés. No, Rita es chiquita. No, Rita tiene 13. No, Rita es re chiquita. Ah, chiquita. ¿Lucio? No lo conozco. Lucio tiene 31, pero no. Bueno, por ahí Lucio tenía un hijo. Claro, podía tener. Gerardo, en el relato de Patricia, cuando vino la primera vez, dijo que volvió a contactarte a vos y que creo que fue así, a través del portero eléctrico, dijo que vos le dijiste qué querés acá, por qué venís ahora, qué querés, qué andás buscando. No, no. ¿Tampoco recordás eso? No, o vos lo sobreactuás o no conocés de lo original. No, no, fue más o menos así. Pero no, no, no. Eso sonó muy agresivo, muy imperativo. Así lo relató ella. O sea, a alguien le hubiera dicho que no lo quería atender, le digo, no te quiero atender, no quiero bajar, no te quiero ver, disculpame, chao, respetuosamente. También hay, digamos, cada uno conoce la historia donde se la cuentan, digamos, ¿no? Porque ella es una chica que se crió pensando que su papá nunca la había querido conocer. Entonces, toda la lectura es diferente. Absolutamente. Digamos, la búsqueda de ella, el modo, la... Es una asociación de malos entendidos. No, a mí me llama la atención, como dice Amalia, el tema de lo que pensé en su momento. Son diferentes las lecturas, ¿viste? Sí, pero qué raro no buscar al padre que es famoso y vive y vive en esta ciudad. No darle a tu hija o a vos, aunque haya otro hombre, el policía sería. Sí, sí. Pero viste que la historia familiar... Por ahí me salió de que me enfoque de un cuetazo. Liliana no tenía intención de hablar, costó mucho convencerla a que hable. Liliana, la mamá. La mamá habló por Macu, habló por Mercedes. Ella sabe, tiene muy pocos datos, nunca le quiso blanquear a su propia hija la supuesta historia que había tenido. No es que si moría por venir un programa de televisión. La tía. La tía. Mientras miraban la tel. Pero ella fue a preguntarle a su mamá si realmente lo que le había contado la tía era verdad y ahí la mamá le contó la verdad. Evidentemente, ella no había estado con otro hombre que no hubiera sido vos en ese momento. Porque es como... ¿Cómo sabes eso? Y se andás a ver con cuántos... ¿Cómo sabes eso? No, no, digo, porque ella está muy segura. Que eras vos el padre. Igual el ADN lo va a descartar. Pero si llegara a dar negativo, lo importante es que ella tiene que continuar la búsqueda. Y lo que yo pensaba, tomando lo que decía el hijo, que más allá de que el papá, si ahora da la circunstancia que es Gerardo, que es conocido y que es fácil de encontrar, pero si es un anónimo, tendrá que hacer esa búsqueda que quizás es más difícil porque es reconstruir una historia sin datos, pero va a tener que ir a buscar esa mentira. Y que no sabe si no es Gerardo, si vive o no vive. El papá no lo sabe. Que también te dé esa opción para ella psicológicamente que puede dar negativo. Es que es lo que hablábamos ayer, que yo le decía, de cualquiera de las dos maneras, sea positivo o sea negativo, tu historia se va a ir uniendo, digamos. Porque si es Gerardo, es maravilloso tener dos hermanos, un tipo que te quiere recibir, que seguramente construirá un vínculo y habrá un cariño en el futuro. Y si no es Gerardo, bueno, se abre otra puerta para que ella sepa bien de dónde viene. Por eso digo, ella tiene que estar muy segura de que estuvo solamente con Gerardo y con nadie más en ese momento para asegurar. Ella está segura de la historia que le contó su mamá. Ella tiene una historia que se la contó su mamá. Ahora después vamos a ver si hay ciertas historias, ¿no? La mamá tiene que estar muy segura de que lo tuvo. Yo estuve en un almuerzo en el programa de Mirta Legrán con la señora que decía ser hija de Perón. Marta Olgado. Y con su abogado, el doctor Raúl Moner Sanz, que fue abogado mío y soy una persona que he tratado, que conozco mucho, y me ha atendido en su estudio. Yo con los elementos que tenía, con las cosas que decía Marta Olgado, simplemente siendo argentino y ciudadano, escuchaba y no le creía. No me parecía que fuera verosímil. Y la causa llegó hasta la Corte. Sí. Y la Corte determinó que no era hija. Pero... Sí, el ADN. Sí, el ADN. Ahí hay detalles de la historia argentina. Juan Domingo Perón tenía problemas, no podía tener hijos. No es el caso de Gerardo Romano, obviamente. Pero bueno, obviamente... ¿Cómo ya ves que no podía tener hijos? Bueno, hay historiadores, hay mucha gente que siempre se dijo que Perón tenía algún problema que por algo no tuvo hijos. O sea, por eso... No sabemos nunca, nunca sabemos quién. Pero puede ser una faula, porque lo de Sandra es lo mismo. La hija que decía de ser hija de Sandra. Bueno, pero no tuvo hijos. Yo la he visto. Pero la gente que no tiene hijos y hasta la veía parecida. Por ahí puede no darse las circunstancias o estar uno con una mujer que no puede la mujer. Andrés a ver, no... Ahora, Gerardo, vos cuando vayas ahora a la justicia, que dijiste que vas a ir mañana al juzgado. Seguramente. ¿Vas a pedir que te hagan el ADN directo o primero que se haga el ADN ella con sus hermanos, que son medios hermanos? Mira, cualquiera de las dos posibilidades. No, porque cuando ella se hace el ADN con sus medios hermanos, va a demorar mucho el resultado y después de... En base a eso se hace el ADN con vos. No demora mucho el resultado. Sí, pero judicialmente sí, porque viste que la justicia todo es lento. Sí. Entonces, si vos puede hacer ella con un hermano y si no da el ADN igual al del hermano, quiere decir que su padre es distinto. Ergo, podría ser yo. ¿Me entendés? Pero digamos, sería un paso previo a decir a quién molestamos antes, al hermano o a mí. Tengo que corregir algo que nos mandan, te tengo que dar una noticia. Si es tu hija no tenés tres nietos, tenés cinco nietos. Tienes cinco hijos. Patricia, sí, sí. Así que recién decíamos que eran tres los nietos, que tendrías cinco. Prepárate. Los campaneles de Navidad. Te funden loco ahí. No les regalizan. La aclaración, digo, bueno, querías una familia grande, sos más familia grande. Lucio feliz. Empezá a amasar. ¿Viste que la cosa que uno desea no hay que pedirla tan fuerte porque alguien te escucha? Pero vos, al final lo primero de la familia era real eso. Los quintillizos rígantes. No, y aparte, ¿sabés qué? Vos has sido un... Bueno, sos, fuiste y todo, un galán, un galanazo de que debas tener millones de mujeres. Tengo miedo que aparezcan, no sé, la última. ¿Vos crees que va a ser la última que va a ser? Voy a atender en mesa de entrada. El tipo se ponía. Estás entrando en zona de riesgo. Claro, y van a tener... Todas las argentinas van a tener su posibilidad. Vos lo estarías tomando a la tremenda, lo estás tomando con humor. De verdad, quiero rescatar la buena predisposición de tu parte, además de sentarte en un programa que todos te taladremos con preguntas más allá de lo que vos decías. Estamos hablando de esto por el rating y demás, esto es televisión, claramente. Pero rescato y valoro esto, la buena acción tuya y repito lo que dije antes, todos coincidíamos sin haberte escuchado que ibas a acceder de voluntad propia a la de él. Ese lío es el mejor elogio que me pueden hacer porque a mí lo que me preocupaba era a las buenas causas el mal que yo le haría si tuviera si tuviera si tuviera incoherencia práctica ética respecto de mis dichos. Bueno, pero dejame decirte algo de problemas que existen. Eduardo, dejame decirte algo de discusiones, iniquidades, injusticias y a partir de lo que decís, a partir de lo que decís, tengo un mensajito acá, ahora te digo. No, 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 que era un chiste que dicen, que me voy a tomar el atrevimiento, que hay muchos militantes de derechos humanos que llegan a la casa y cagan a palo a la mujer, porque la coherencia no es lo habitual en gente defensor abiertamente de muchos derechos. ¿Y cuánto tipo hay que se llena la boca y no pasa ni siquiera lo que corresponde para la manutención? Hay muchos, los discursos. Me escribe Arturo Puig, dice que hay otro grande pa. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, a mí me parece que de una manera u otra, no sé, los hijos siempre son bienvenidos. Si es, mirá, se te abre la vida, la familia, los nietos, digo, se abre todo un mundo. Yo viví una situación parecida, no importa, larguísima, y por el lado o por el otro lado ellos nunca quisieron nadie. Yo siempre me quedé súper angustiada porque a mí me hubiera encantado tener otro hermano. ¿Tenés nietos? Tengo nietos. Soy tu hija, Gerardo. Buenísimo. ¿Gerardo, vos sos hijo único? No, tengo una hermana. ¿Hablaste con tu hermano? ¿Tu hermana te dijo algo? Mi hermana me dijo, puede ser una movida política, me dice todo el mundo, porque ella está en la legislatura, en la legislatura, que en función de tu trayectoria es una movida como desacreditar a alguien. No, pero no, no es así. Al contrario, te salió mal. Te digo porque, de doble salió, yo hace como cinco meses lo sé. Te cuento lo que dijo mi hermana. Claro, yo no te llamé porque a diferencia de lío pensé que me ibas a, cuando tenía el expediente no te llamé, lo tenías bastante, porque pensé que te ibas a, te ibas a enojar, entonces por eso te llamé. Y no fue una movida política, yo tenía una conocida en común con esta chica y me comentó el caso y le digo, si me traen el expediente, sí, si no, no, sin expediente no se puede hacer ninguna nota y bueno, a raíz de eso, pero no vino de movida política, eso quedate tranquilo que no fue así. El expediente se presentó en el 2016. Sí, a fines del año pasado. No, del anteaño. Del anteaño. Un año y medio. Sí, yo hace unos cinco meses lo tengo el expediente, pero no, no, no vino por movida política, nada que ver, nada que ver. Igual salió, si fuera, le salió mal porque, digamos, fuiste coherente a tu discurso, a tu, a la bandera de ampliación de derechos y te comportaste como un caballero, así que, todo lo contrario. Un ejemplo. Podés presentarte a diputados tranquilamente que te van a votar. No, no, eso sería un castigo. No, y básicamente es un alivio, más allá de lo que sucede, de lo que hablaba, básicamente es un alivio para Patricia saber de una vez por todas después de 50 años de misterio porque su mamá no le habla, no le cuenta, no le termina de dar ningún dato. Liliana. Claro, Liliana es como una mujer. Liliana vive. Sí, pero aparentemente es muy cerrada. Siempre trabajó en la costura, tiene un taller de costura y ahora está bastante, muy mal porque se le murió el segundo marido, quedó viuda dos veces. Liliana es esa que está ahí en pantalla. La señora Rosa. Mirá vos, yo que no tengo quien me cose un botón. Bueno, por ahí uno nunca sabe para reincidir. ¿Vos decís? Sí. Es más, yo armaría la mesa de los tres a solas y espiaría de lejos. Mirá, ahí está de Rubén. Ahí está, esa es Liliana, la de... ¿Cuál? La entre... La del medio. La del medio. La del medio, Liliana y la chiquita es nuestra Liliana. Patricia. Mirá vos. El pelo de atrás cortito que está atrás de la abuela. La de carrera. La que está parada con el carré es Liliana y la bebé. Y la bebé, Patricia. La que dice que es mi hija, la parada. La chiquitita. No, la bebé. ¿Ves que hay una bebé? Sí. Esa, en teoría, sería tu hija, sería Patricia. Y la de atrás de la señora que la tenía upa es Liliana. Y la mamá de Patricia. La que está parada. Sería la encelada, chicos. Estás conociendo a toda la familia en este momento. Y la de atrás sería la abuela. Poneme. Ahí está. Ahí está. Sí, y ahora cómo te subís. Y saca el Jimmy. Esa es Liliana. Esa es Liliana. Y este es Patricia. Ah, bueno, no, un bebito que iba a recargar ni idea. Claro. No, no, el tema no es si reconoces a la bebé, es si reconoces a Liliana. No. Pero si no se acuerda. Ni la menor idea. Sí, ¿te llamó algún amigo o alguien para decirte no, te quieren sacar y no te prendas en esta? Sí. ¿Así? Sí. ¿Y qué le dijiste? ¿Le diste bola? Que lo ético está por encima de la Guita. Te pregunto, ¿te pueden sacar algo si quisieran? ¿O no hay un mango, Gerardo? Por lo menos para avisar a la gente. Ah, si me pueden sacar, sí. Claro, ¿hay algo que sacar o no? Sí, por supuesto. Está bien. No, pero igualmente ella cuando vino acá dijo, a mí no me interesa la plata. Yo quiero saber si... No, es una chica... Fue clarísima con eso, una y otra vez. Quedó grabado. Sí. No, y además una chica... Bueno, para, igual también digo, una cosa es lo que uno dice en un programa de televisión, otra cosa es lo que después va por la justicia, ¿eh? No es que si ella se arrepiente y el día de mañana quisiera hacer un reclamo porque lo haya dicho acá no va a poder o no. Es que el día de mañana ni siquiera va por reclamo, va por ley, básicamente, imagino. Sí, igual me parece que por suerte fue como corta la historia, digamos, porque ahora enseguida esto se va a saber. Yo necesito saberlo, así que háganlo rápido. Y nos reciclaremos, la vida continuará. Es un par de meses, claro. Ustedes estarán como panelistas o conductores en otro programa, nos encontraremos... No, ¿por qué? Vamos a estar acá. Bueno, o no, la vida nos reciclará. Te caemos... Si llega a ser, te caemos todo. Y ahí tendremos el dato y nos acordaremos. A ver, bueno, ¿te acordás? Sí, pero ahora ¿sabés qué? Vos marcaste un antes y un después. Porque ahora cuando le parezca a un hijo cualquier famoso... Vos vas a hacer el parámetro. Vos vas... Claro, vos cambiaste la historia porque vos te presentaste el primer día y dijiste yo quiero hacerme la ADN. Y la mayoría se escapan o dicen una sinvergüenza, estacionadora, me quiere sacar plata o lo que sea. Exacto. Entonces hay un antes y un después de Gerardo Román. Y la verdad nosotros pensábamos que ibas a tardar mucho más en dar la cara. Una cosa es escuchar, expresar el freno, improvisar, reflexionar, pero que vengas si te sientes acá a dar la cara no es normal. A mí no me sorprende el... En este mundo, al menos yo no estoy demasiado metido en el mundo del espectáculo, pero digo, no es normal. Generalmente uno tiende a esconder, a tener miedo, a qué dirán de mí malo. O sea, decís lo que decís. Te bancás la que te bancás. Si te tenés que levantar de acá e irte, lo haces. No lo haces porque, supongo, estás relajado, tenés ganas de charlar. Pará que le quiero hacer una pregunta para que se levante y se vaya. No, N. ¿Qué pasa? Si da negativo el ADN, te lo haces da negativo, ¿cuál va a ser tus sentimientos, tu sensación con Patricia? ¿Le harías una contrademanda? No sé, por inventar una historia. La verdad que le daría un abrazo. Y si Liliana, porque ahora ella está sin trabajo, si Liliana te pide que le ayudes a buscar a su verdadero papá, digo, vos por ahí sos abogado, tenés conocido. Ah, si no sos. En el caso de que dé negativo el ADN y ella te pide ayuda para buscar a su nuevo papá, digo, no sé, vos sos un tipo conocido, que sos abogado. Tengo que ver ahí lo que me está sobrado. Bueno, habrá que ver, tampoco es amaritano. No, no es mala, pero... Y ver cómo puedo canalizar las inversiones y a la vez ayudar... No, no digo de lo económico, pero digo, no sé, por ahí te dicen, vos sos abogado, digo, ¿no? Ayudaría a cualquiera en cualquier cosa que necesite. Porque... Yo salgo a la vereda ahora y veo una vieja que no puede doblar la rodilla para bajar del taxi, dejo la bicicleta, voy, ah, ¿cómo le va? Le tiro una onda, le ayudo con la pata... Porque por momentos a lo mejor fue una sensación personal. Se la ve como un poco desamparada en algún lugar. ¿Viste? Pero por eso es que es un hermano un papá adoptivo. Más juro también. En realidad, si Gerardo no llega a ser el padre, la que se tiene que sentar a hablar con ella es la mamá. Es su mamá. Claro. Más que el ayudarla, la que la tiene que ayudar si él no llega a ser el padre, es la mamá que fue la que le contó esta historia. Lo más importante que tenemos, lo único que tenemos las personas es nuestra identidad. Es el derecho de saber de dónde venimos y quiénes son nuestros padres. Es algo que nadie nos puede sacar. Lo más importante son las vinculaciones que establecemos cómo nos vinculamos efectivamente. Porque ella tampoco tuvo tanta necesidad en un momento porque el señor que la crió y que le dio su apellido, de hecho, lo nombra como su papá. Sí, como su papá. Le dio cariño, efecto, la mantuvo, la durmó. Que sería para seguir entendiendo el policía. Claro. Ya falleció. Y aparte, ella no estaba, pienso en otra cosa, yo estuve hablando todos estos meses por teléfono con ella y ella no estaba desesperada por salir en los medios. No. Me dijo, ¿qué te parece? ¿Te parece que salga o no? O sea, no era, viste, la que estaba desesperada por... No estaba buscando fama. Y de hecho, la persona que entrevistaste vos es la supuesta relación. Liliana. Claro, la madre, la que supuestamente estuvo con Gerardo, también fue reacia a la entrevista y hubo que convencerla no buscaba cámara ni nada. la única manera era porque era el programa de Maju, porque estaba Mercedes y además, les cambió la vida. Nosotros estábamos con el móvil, con el auto, con el cámara y todos preguntaban por la hija de Gerardo Román. En el barrio. En el barrio, en un barrio allá al fondo en San Martín, en Podestá, que es donde vive la piba. Donde vive Patricia y el quiosquero preguntaba, vienen a hacerle la nota a la hija de Gerardo Román. O sea, en San Martín. les cambié a la vida. Sí. Para todo San Martín. Para todo el departamento de San Martín sos el padre de Patricia Liliana. No está muy bien Catopodis actualmente, quizá, aparte a vos, te sale de forma natural. y le han ido. Ya me veo llegando a San Martín. Gerardo Román o la puta que te parió. Gerardo Román o la puta que te parió. O en el camión de bombero en el auto. Saludado de la ciudad. Como el ciudadano nuestro, pero en la vida real. ¿Cómo se llama? ¿Catopodis? Sí, Catopodis. ¿Qué te parece? ¿Catopodis? No, no me gusta para nada. Sabía que lo hiciste. Por eso se lo preguntaron. Gorila, yo lo quiero. Hagámos una pregunta, Luisito, hagámos una pregunta de política. ¿Qué opinás de lo que va a pasar en las escuelas, en los hospitales, con el tema de la salud? ¿De la marcha detrás de Vidal? No, con el tema de la salud. Justamente, los inmigrantes van a tener que pagar por la salud. Si no hay reciprocidad con el país de origen del habitante. La verdad es que me parece que la docena de huevos aumentó un 20%, que la canasta básica no se cubre con dos jubilaciones mínimas, que hay déficit de balanza comercial, déficit de balanza fiscal. Y todo esto son elefantes que pasan por detrás. Y nos distraen. Un gran, durán barbismo. La verdad que quisiera que me den satisfacción a esos problemas, no al tema. También es un tema y también lo podemos establecer. En esta coincidimos. Lo teníamos preparado, está la placa en producción. Lo teníamos preparado. ¿Es qué, viejo? Y sí, que hay temas, hay temas, hay temas polémicos. Que se quede de panelista, chicos. ¿Te volviste comunista? No. ¿Sabes vos está antes? Peronista. Peronista de Perón. Tiene una cosa de Lenin, ¿eh? Con la pelada de él. Y cierta cosa. Acá se trae... Y Lichulianov. Es un romano que vive, el pueblo está contigo. Eso es otra forma. Este programa suele tener milagros y uno es gazulla comunista.